El Distrito de Iquique Centro Una Feria de Salud en el contexto de Impacto Esperanza 2018 Así que uniendo lo que es vida saludable emocional con también vida saludable física Y terminando en la parte espiritual Son los 8 stands con los 8 remedios saludables que se está trabajando acá en la ciudad de Iquique Es impresionante la cantidad de personas que están llegando por la ubicación estratégica En el centro de la ciudad de Iquique Está participando una gran cantidad de personas del Distrito, hermanos de iglesias que se están movilizando Y acabo de pasar por el stand de la confianza en Dios Y quedé impresionado porque hay una lista Cada uno tiene más o menos unas 20 personas inscritas que ya han pasado Y hay 6 personas atendiendo en el stand de confianza en Dios Que es el último de los stands de los 8 remedios naturales La ubicación de esta Feria de Salud es clave para la cantidad de personas que serán atendidas el día de hoy Entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde Creo por la experiencia y al ver lo que está sucediendo Que no van a parar en todo el día Así que animamos a todos, a todos los distritos de la Asociación Norte de Chile O en general de Chile Que puedan unir lo que es Impacto Esperanza con Ferias de Salud Creemos que es clave, es el brazo derecho del mensaje de los tres ángeles en el tiempo del fin Y parte importante de lo que podemos hacer nosotros Es predicar a través de esto, el predicador silencioso que es el libro Más la reforma pro salud con los 8 remedios naturales Así que les invitamos a que cada distrito pueda trabajar en esto En forma clave con los 8 remedios naturales Los stands de salud Hay pastores que son especialistas en esto Yo creo que eso es clave Y si necesitan ayuda, no duden en que podemos atenderles, asesorarles Para poder realizar de buena manera estas ferias de salud En lugares tan claves como lo es el centro de una ciudad Gracias por ver el miedo